Primero tiene que entrar Mane, ok, perdonen chicos, este, por favor Y listo, continuamos con esta Winners Final en esta sección, están enfrentándose dos personajes muy característicos de su crew Como lo son Mane y Pineda, estamos viendo un enfrentamiento de Ute contra Ute, un real textil Los dos personajes tienen unos hitos bastante grandes, tanto lo que es Ike como lo que es Klaus Vamos a denotar que definitivamente Klaus tiene una velocidad más fuerte, más grande, más mayor que la de Ike Pero bueno, ahí con una paciencia y una inteligencia como la que usted está utilizando Mane Puede llegar a conseguir excelentes resultados Sabemos que Glove es un personaje, digamos, fuerte en este juego Y que Héctor es una persona que lo lleva a un nivel bastante fuerte Siendo parte de este top, del top 50 de México Muy buen down, downer affair Bien, entonces, pues vamos a ver cómo se encuentra, cómo se despliega, cómo se desarrolla este enfrentamiento entre Mane y contra Héctor Qué buen take por parte de Héctor Pero aún así quedó muy abajo para la recuperación que tiene Klaus Entonces, muy buena jugada por parte de Mane ahí Esperándose para poder conectar el golpe en la parte inferior Down throw Y vamos a ver el follow up De nuevo otro down throw, aprovechando el ending gap del air dodge Y el downer Que se lleva el stock Mane tratando de conseguir el DI Pero no, pues el porcentaje ya era demasiado elevado para poder sobrevivir Bien Vamos al neutral De los dos chicos que son bastante pacientes Si conocen, se respetan Bueno, chaps Bueno, Fer Héctor no tiene salto Pero hace un take en la plataforma superior de Town City Buena situación Buen reconocimiento por parte de Héctor Ahí sabiendo que iba a quedar cerca de su enemigo Entonces Regresó y cayó a él con air dodge No hubo problema en eso Sosión En air Y casi conectando el forward tilt En caso de que Mane no hubiera hecho el take Definitivamente ese forward tilt lo hubiera hecho Hubiera conectado Multidirigente por parte de Mane Ir hasta la parte inferior Muy abajo Para que Héctor no pudiera conseguir ese limit cost slash Buena read Buen air dodge Ahí en este momento Cross slash 138 daño Contra 95 Me parece que Ahora en este momento Los grabs de Mane Se han convertido en 50-50 Debido al rage que tiene Alto rage Uy Uff Muy bien jugado por parte de Mane De Héctor Buena paciencia Paciencia Siiii El 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 Fue fue muy bien Creo que un forward tilt Si hubiera conectado Un forward tilt si hubiera conectado Un forward tilt si hubiera conectado ¿Dónde puedo verlos? Ok Y a nuestros vivos que estamos aquí Les comento Les digo que Cada reacción que vayan a hacer Ustedes se va a desplegar Aquí en el stream Si ponen un Me puta Si ponen un Me gusta Si ponen un Me encanta Si ponen lo que sea Se va a ver ahí su interacción Que bonito downer Al ver Lamentablemente el porcentaje No fue lo suficientemente alto Para que se fuera Y este Pues Mane Reconociendo la situación Regresa Si entonces Si llegan a reaccionar Ustedes Por ahí va a aparecer En el stream Se va a ver bien bonito Bien Bien Vamos Vamos Muy inteligente Por parte de Héctor Evadiendo por completo El equipo De Mane Oh Dios mío Miren Ahí van sus reacciones Backer Backer Cubriendo el Junker Y Bueno Tal vez El turner Hubiera sido suficiente Up there Up tilt Upper Upper de nuevo Upper Upper Jugleando ahí A Mane Este Es nuestro Top 50 Héctor Que bonito El turner Downer Muy buen Muy bien ejecutado Por parte de Mane Hace un momento Lo acaba de Lo hizo también Contra Shump Se ve Se ve hermoso Déjenme decir Lo que se ve hermoso Bien Vamos al neutral Unos cuantos Hitbox activos Por aquí Muy buen Erdodge Y Upper Upper Cubriendo El 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 ending Del Erdodge Al caer Bastante inteligente Por parte de Fer Fer Uy Creo que Mane Este No tiene No tenía Salto En esa situación No tenía Salto Re Sube Y se lleva Al stock Con Fin Suic Bien Parece que Ahora vamos a ir Smash ¿Habrá algún cambio De personaje? Si hay un cambio De personaje Mana decide Cambiar a Diddy Con Vamos a ver Cómo se desarrolla Este enfrentamiento De Diddy Contra Cloud Da un throw Backer Buenos Japs Y Mane Inteligentemente Hace su rol Hacia adentro Evitando El Dead Chase De Héctor Muy buen Escudo Por parte De Héctor Buenos Japs Dash Attack Con el Tech Chase Down Throw Buen Di Away Por parte De Héctor Para evitar Que le Conectaron Cerca Cerca Ese Downer Lo estuvo Calculando Mane Bueno Optil Mane No tiene Salto Mane No tiene Salto En este Momento Trata De Alejarse De La Situación Pero Se Acerca Demasiado A la Blast De La Parte Izquierda Héctor Lo Reconoce Y Se Lleva El Stock Com Infer Muy Inteligente Por Parte De Héctor Banana En Mano El Chango Es Peligroso Backthrow Con La Banana Otro Backthrow Casi Queda Empiñado Nuestro Amigo Mano En Esa Situación A Ver ¿Qué Casi Se Lleva El Stock Con El Hitbox Del Spike Oh Dios Mio Cross Slash La Banana Lo Salvo Porque Como Quis Un Clanking Con Muy Buen Tech De Héctor A Ver Buena Forma De Evadir Esa Situación De Héctor Y El Op Smash No Es Suficient Porque El Di De Héctor Lo Salva Que Inteligente Fue De Manen Ahí Utilizar El Wave Bones Para Regresar Evadiéndolo Por Completo Desde Alejándose Del Hitbox Del Cross Slash Hablando De Jugadas Inteligentes Esta Fue Una Bastante Buena Cross Slash Out Shield Y El Octave Se Lleva El Stock Manen Está En Su Última Stock A Menos De Que Gane Este Enfrentamiento Si Lo Gana Tendrá Otras Dos Oportunidades Para Llevarse Esta Win Final Cross Slash Y Luego Otro Pivot Cross Slash Eso Se Vio Bastante Bien Backer Backer Y Cerca Banana Adash Ya En Este Momento Mane Está En Un Porcentaje Bastante Alto Héctor Podría Conectarle Algo Fuerte Para Llevarse El Stock Pero Mane Se Resiste Continúa Haciendo Daño Buena Paciencia En El Escudo De Mane El Dash Attack Se Lleva El Stock Haciendo Que Héctor Llega Este enfrentamiento 3 AC Estuvo Muy Cerca De Conectar Ese Spike El Di Away El Di Away Fue Bastante Inteligente